Hola y sean todos muy bienvenidos a Vagando Sin Rumbo. Hoy los invito a vivir una experiencia inolvidable hasta la cima del Cerro Cumpeo, ubicado en la impresionante séptima región de Chile. A lo largo de este viaje nos enfrentaremos a un sendero desafiante que pondrá a prueba nuestra resistencia, pero cada paso nos regalará vistas espectaculares y experiencias que no tienen precio. El cansancio me recordará lo fuera de forma que estoy, pero todo el esfuerzo será recompensado cuando lleguemos a la cima, porque no imaginábamos lo que de arriba nos esperaba. Pero claro, para contar una buena historia, y como corresponde, partamos desde el principio. Y finalmente aquí estamos, en lo que es el comienzo de esta aventura del día de hoy, en el cerro que está acá, ubicado en la localidad de Cumpeo. Y aquí vamos, una vez más, James y yo, en busca de conquistar un cerrito nuevo para nosotros. Un trekking bajo un abrazador sol, pero que prometía hacer una muy buena aventura en los confines de Cumpeo. ¡Uh! ¡Grande, Christian! La primera parte del camino era bastante ancha, aunque sí mostraba algunos árboles caídos, mucho sol y una pésima configuración de la cámara, ya que pensé que estaba en automático, pero no. Lo bueno, que se arregla un poquito más adelante. Lentamente comenzábamos a ascender un cerrito que sería un poco más difícil de lo que teníamos presupuesto. Pero mira cuánta producción hay aquí. Ya tú, no me decís cuándo. Hoy. Bueno, muriéndose. Adiós. De cansancio. El camino se nos acaba aquí. ¿Qué nos deparará? Nos equivocamos de camino. Y vamos bajando. Hicimos una subida totalmente innecesaria. Me cansé, mancilla. La ruta que estábamos siguiendo era un poco antigua, y a decir verdad, no teníamos muy claro hacia dónde nos llevaría. Pero eso forma parte de lo emocionante de una buena aventura. Perderse y luego ir descubriendo el camino. El sol cada vez golpeaba más fuerte y la cuesta que gradualmente se hacía más pronunciada nos anunciaba la presencia del comienzo del cerro puro y duro. No estoy muy seguro si existe el término alto empinaje, pero tiene un aire técnico que le queda bien al desafío que enfrentábamos. Lo bonito de la experiencia fue que, cada cierto tiempo, alguna maravilla natural llamaba nuestra atención. Un árbol torcido por el viento, una roca cubierta de líquenes o simplemente el silencio que te envuelve. Pero claro, esto solo sucede si vas con la disposición de dejarte llevar por la naturaleza y el cerrito, como si ambos, en su propia sabiduría, fueran los guías silenciosos en la travesía. De nuevo nos equivocamos de camino. De aquí vamos de nuevo a otro camino posiblemente equivocado. Espero que este no sea el caso. ¡Lo hicimos! El calor del día no daba tregua. Cada paso se sentía más pesado, mientras el sol nos envolvía con su luz implacable. La pendiente frente a nosotros, que al principio parecía un simple desafío, pronto se convirtió en una cuesta interminable, cada vez más empinada, como si el cerro quisiera ver hasta dónde éramos capaces de llegar. El sudor corría por la frente y la respiración se hacía más profunda, pero había algo reconfortante en todo aquello, la naturaleza que nos rodeaba. A pesar del calor, el paisaje no dejaba de sorprendernos. Los árboles ofrecían pequeñas sombras que se sentían como un oasis en medio del ascenso. El canto de los pájaros y el crujir de las hojas bajo nuestros pies eran los únicos sonidos que nos acompañaban en aquel lugar solitario. Todo parecía cobrar vida a medida que avanzábamos. Los colores de las flores que florecían junto al camino, los aromas del bosque que se mezclaban con el aire caliente y los susurros del viento que parecían animarnos a seguir. Era un recordatorio constante de que la naturaleza, con toda su belleza y dureza, siempre tiene algo que ofrecer, incluso en los momentos más arduos. Y aunque el sol quemaba sin piedad, había una cierta paz en dejarse llevar por el ritmo de la montaña, en aceptar el esfuerzo y la recompensa que van de la mano cuando te adentras en estos paisajes. ¡Ya basta! ¡Freezer! El Chems que voy atrás, no me fijé que me escapé para adelante, pero vengo súper cansado. Hay una cosa buena, y es que sigo... Las piernas me tiran para arriba, mentalmente, y aquí la cuchara viene bien jodida, pero las piernas ni una taza. Qué bueno que eso se mantiene bien, porque voy firmado en eso nomás. Uf, de puro ver el video, me canso. Yo creo que habría que parar un poquito a descansar. Uf, nos falta la nada para llegar, pero las fuerzas están ahí nomás. Al final, con resiliencia igual llegamos, pero hay que ver que nos está costando. Lo que sí, la paz de este lugar, está genial. Me gustaría hacerle un día nublado, porque ahora está caluroso, pero tranquilo. Y una vez que recobro el aire, empiezo a notar otras cosas. El vientecito, las mariposas que andan por ahí, los árboles. Sí, vale la pena. Vale la pena quitarse esa flojera y salir, pero tengo que entenderlo y creérmelo, porque no me termine convencer. Sigo siendo un flojo para salir. Me doy mil vueltas y no concreto. Estoy lleno de ideas, pero no concreto. Pero este es el primer paso. Volví a salir. Al exterior. A conectar. Y a desconectar a la vez. Eso. Recuperé el aliento. Pero como vamos subiendo, lo voy a perder. ¿Champs? ¿Algo que agregar? Estamos como la moto de Exit Bike. ¿Eso es un marco extraño de tráfico? ¡Holy s*****! No puedo sentir mis pies. Estábamos llegando a la cima del Cerro Compeo. Arriba, había antenas y una caseta aérea, pero lo que más llamó nuestra atención fue un paisaje desolador. Un cerro que antes lucía verdes pinos, hoy convertido en un peladero de dimensiones impresionantes. La tala para cubrir nuestras necesidades es justamente esto. Sé que es difícil. Incluso me atrevería a decir que es casi imposible vivir sin las bondades que nos ofrece la madera. Pero por lo menos, hagamos que valga la pena. Cada trozo talado representa años de vida, equilibrio y hogar para innumerables especies, y cada trozo de madera que usamos debería recordarnos esa vida. No podemos evitar que los árboles se conviertan en materia prima, pero debemos ser responsables con su uso. Aprovechemos cada recurso como si este fuera el último, sin desperdiciar el fruto de la naturaleza que nos sostiene. El verdadero costo de la tala no se mide solo en árboles caídos, sino en el impacto irreversible que deja en la tierra y en nosotros mismos. Veníamos en el auto, se veía el cerro a lo lejos, se veía el manso cerro tapado con nubes, se veía imponente, se veía todo relajado al principio, de repente nos equivocábamos de camino y ahí se ponía con harta pendiente, pero pasable. Pero de repente, oh, no me digáis nada, pendiente, 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 y tuvimos que pararnos a descansar porque estaba muy pegó la cuestión. Tuvimos nuestro segundo aire, pero ya estábamos a dos pasos ya de llegar, así que terminamos de subir y aquí estamos. Bonito cerro, para bonito día. La idea era terminar el episodio aquí, pero nos acordamos que en este mismo cerro hay un lugar popularmente conocido como la Piedra Peña y cuando llegamos allá, bueno, eso véanlo ustedes mismos. Pero antes, no te olvides de suscribirte para formar parte de la familia vagabunda y si te tinca también, deja un comentario aquí abajo que realmente me hace mucha ilusión leerte. En fin, damas y caballeros, la Piedra Peña. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!